Todo lo que dijo Lilian Ruiz te estresó más todavía, Marli. ¿Vos sabés qué? Me molestó. Me molestó porque es que se siga acordando de mí y después sale otra vez y dice que yo no puedo vivir sin ella. Y al final me preocupa otra vez su problema de salud mental. Aunque creo que en Estados Unidos no se puede tener niñeras ni no se puede tener gente que trabaja contigo. Pero creo que es muy caro y ella estar sola ya con una criatura. Imagínate una criatura, hermano, de una persona así que no está en condición ahora. Yo dije, Dios mío, si esta persona es tan bipolar de repente que le da por pelearse con alguien, no sabe por quién rematar en ese agarre de nervios a la que no remate por ese niño. ¿De dónde viene este tema del supuesto acuerdo que vos tenés con Rodolfo Fridman? No, hay ser humano que quiera estar en mi lugar. Ni por 10 mil millones de dólares con Dios, salud, su paz y su tranquilidad y estar imputada y tener que estar pidiendo permiso para salir del país. Que la gente te quiera juzgar y te quiera llamar el ladrón. Es más, en broma, en un grupo dije, decirle a la gorda que venga acá, que esté en mis zapatos un mes y yo me voy a no dar lloro de paseo. La gorda es Lilian. Sí, yo no sé cómo su marido le sigue hablando después que ella sale hablando de ex machos en todos los medios. Yo le quiero ofrecer un poco de ayuda psiquiátrica si es que necesita. Con patriota, ¿no? Gracias. 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 Gracias.